Sí que está claro que no eran clientes económicos, pero era piel, como en el programa, que pasen las pieles, pues un rollo así, ¿no? Y pues nada, desde el principio tatuando calaveras y más comiqueras, pero sí, ya empezó por ahí la historia. Qué chulo, tío, es curioso. ¿Y esta transición de tatuar calaveras a tatuar lo que haces ahora? ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Cómo le denominas tú mismo? Pues depende del idiota que opine, ¿no? Quiero decir, yo hago lo que me gustaría llevar yo. En cada época de mi vida he intentado hacer eso, ¿no? Acercarme más al estilo que a mí me llama la atención porque me gusta a mí, ¿entiendes? Entonces ahora quizás sí que hay una mezcla de muchos estilos por los que he ido pasando y me gusta investigar sobre diferentes texturas, pero sí que va cambiando. Quiero decir, que lo mismo de aquí a un año, espero no estar haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, estás en constante evolución. Bueno, también hay una cosa que quiero decir, yo cuando me pongo a hacer algo, tampoco intento hacer algo que esté muy visto, ¿sabes? Y intentas añadir tu granito, ¿sabes? De arena al estilo que estés haciendo. Entonces intentas innovar, ¿no? Todo lo que puedes. Claro. Luego, claro, esto al final es internet, es eso. Tú cuando lanzas algo, al día siguiente ya lo pueden haber repetido, mejorado y ya está. Y tú te influencias también de todo lo que ves. Entonces, claro, no me veo de aquí a un año haciendo lo mismo, espero, ya por repetición, por aburrimiento y porque, joder, espero descubrir otra cosa, ¿sabes? O aprender otra técnica o lo que sea. Pero hay gente que lo llama chapapote, ¿no? Quiero decir, ¿cómo lo puedes? Pues chapapote, llámalo como quieras. Hay gente, estilo gráfico, yo que sé. Es que es curioso. Sí, es como un black work. Sí. Sigue como unos patrones, texturas, es que es curioso. Sí, son muchas texturas. La historia es de dónde salen esas texturas. Exacto. Entonces, ahí viene ya el camino bonito que hay detrás de cada tatuaje que muchas veces no lo sabe ni el cliente, ¿sabes? Entonces, hay muchas veces que ya es... Yo tengo cachonde con mis colegas porque, yo qué sé, por ejemplo, con el Martin, un día estaba limpiando la vitrocerámica y le digo, quieto, ¿sabes? Y le digo que esto lo tatuó. Entonces, le eché fotos a la vitrocerámica a la espuma y hice una pierna que era una sola, pero si te fijabas, era una vitrocerámica. Pero lo tienes que saber. Está claro que el cliente se lo expliqué y está contento con ello. Quiero decir, no es algo para putear, pero que hay muchas texturas, por ejemplo, que vienen, por ejemplo, de unos dientes. He ido haciendo un tratamiento de la imagen con unos dientes humanos y entonces de ahí ya he sacado unos patrones que me han servido para hacer bastante gente. Y de ahí también saqué un fanzine porque un día también probando cosas con una repetición de una imagen, con un proceso, descubrí que haciendo ese proceso todo lo que hicieras así se convertía en columnas vertebrales. Y era como mirar una imagen con un microscopio. Entonces veías como unas células y columnas vertebrales, un rollo superalienígena. Y entonces fue, para mí fue como un descubrimiento como muy guapo, ¿no? Ahí se te abrió un portal, ¿eh? Se te abrió un portal ahí, información. Ahora, por ejemplo, he cogido una cucaracha, entonces conseguí cazar una cucaracha, matarla. Y entonces, tampoco, no creo que se moleste nadie. ¿Qué usaste? ¿Qué usaste? Bueno, en los tiempos que corren, seguro que... Asociación de protección de la cucaracha. Bueno, pues eso. La cucaracha se murió por medios sobrenaturales. ¿Cuál es? La mano humana tuvo algo que... Pero bueno, el caso es que fui trabajando la imagen de la cucaracha mientras agonizaba y la cucaracha al final soltó los huevos. Porque muchas veces cuando están, pues, muriendo, soltan una cápsula y que es una piececita. Y entonces soltó los huevos. ¿Para que sobrevivan o qué? Claro, tío. Eres un bicho alienígena, tío. Dios mío. Eso está muy bien hecho. Y pues nada, pues con esa agonía de la cucaracha y en nacimiento de la nueva vida, saqué muchos patrones que todavía no he usado, pero estoy esperando para empezar a añadirlos a tatuajes y luego, pues, sacar de ahí otro fanzine. Sí, me parece brutal, tío. Claro, pero luego, al final, la persona que lo lleva no sabe. Se lo explico, pero no vas a ver una cucaracha muriéndose. No, claro. El rollo es conseguir hacerlo estético, ¿sabes? Claro, claro, claro. ¿Sabes lo bonito? ¿Sabes? O todo lo contrario, antiestético, pero tampoco hace falta que sea totalmente real ahí. No, claro. Es algo abstracto. Echando la pata, eh. Que eso también te lo quería preguntar, tío. Cuando un cliente te viene a ti, ¿cómo llegáis hasta el resultado final? O sea, el cliente te viene aquí y te dice, hazme lo que te apetezca, quiero más o menos que siga esta dinámica, pero tú mismo. O te vienen expresando, queriendo expresar algo, ¿sabes? Hay de todo, hay de todo, ¿sabes? Sí que hay un cuestionario que se les hace a todos los clientes antes de coger la cita con ellos para ver cómo están mentalmente, ¿sabes? Entonces, si saltan las alarmas, yo ya me doy cuenta de que esa persona puede tener algún tipo de trastorno. Entonces... ¿Se puede saber, más o menos, cuáles son esas preguntas? Eh... No, porque entonces se darían cuenta también los clientes. Pero yo no lo digo de una manera despectiva hacia ellos. No, 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 claro. Solo que yo no quiero hacerle nada a nadie que se vaya a arrepentir de ellos. Exacto, sí. ¿Entiendes? Quiero tener muy claro que esa persona es consciente de lo que se va a hacer, ¿por qué? Es por precaución. Por precaución y por, yo qué sé, por los dos, ¿sabes? Claro. Y sobre todo por el cliente, ¿sabes? Porque al final yo sé que lo que yo hago es muy difícil de defender. Entonces tiene que ser una persona que esté realmente segura de sí misma y segura de lo que se va a hacer para cuando llegue a su pueblo de mierda y le venga al cateto de su barrio y diga, hostia, ¿qué mierda te ha hecho? ¿Te ha atropellado un coche? Y le diga, escucha, pisafules. Esto me lo he hecho porque me ha dado la gana. Y no hace falta ni que represente nada. Que lo mismo para esa persona, sí. Pero tiene que ser alguien que sepa defender su tatuaje. Porque está claro que no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo hacerte unas letras que va a entender todo el mundo o la cara de un perro, ¿sabes? Que es algo entendible. Que algo que sea ahí, algo abstracto, ¿sabes? Claro. Es que ya en la pintura lo ves. Una persona va a ver un cuadro y va a decir, vaya mierda, y el otro va a decir, esto es una obra de arte. Exacto. Pues cuando haces un tatuaje más o menos abstracto, pasa más. Porque el cuadro no lo mira nadie, pero el tatuaje es nada que llegues a tu círculo de amigos buscando ahí. Y ahora estás riendo. Tienes el dedo negro. Entonces siempre van a buscar picarte. Ya.